¡Suscríbete al canal! Voy primero al Coliseo del Olimpo, principalmente porque el espacio profundo tiene más nivel de batalla. Vamos a ver qué vemos en el Coliseo del Olimpo con ventos. Supongo que haremos la historia de Zack. Porque hay tres personajes. No, está Hades o Hades en español, Hércules, Hercules y The Sack. Entonces, si hemos hecho la de Hades con Terra, también puede ser Phil, claro. ¡Ah! ¡Hadlo! 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 ¿Qué haces ahí? ¡Ah! ¡Había de ti! ¡Soy un libro solidario! ¡No! ¡Suscríbete al ver! ¿Y quién es Heliconosus? ¿No ves que estoy ocupado? ¡Hey, Phil! ¡Estoy al lado! ¡Phil! ¡Alright, Hercules! I hear you. ¿Now, would you keep it down already? ¡Ah, Ha! ¡Beautiful! ¿You happy now? You blew my cover. Ok. Vess up. I asked around and everybody says you're the guy. The trainer of heroes. True heroes. Really? You can teach that? ¡Course he can! Come on, Phil, please. I really want to be a hero. Look, we've been through this. I got two words for you. Student-teacher-ratio. 1, 2, 3... Ya tengo mis manos con este. Vamos, Herc. Estoy de baja mantenimiento, lo juro. Unburst, monstruos, ¿eh? Hey, Phil. Vean esto, te mostraré lo que estoy creado. Y me ayudaré también. Acaba con todos los necientes. Me gusta que sea la música del Coliseo del Olimpo del Primer Kingdom Hearts. Aunque también les voy a decir que es un poco raro. Porque tienes como esos giros de cámara que son muy propios de... Oh, shit. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te torturan de esa manera con el final de un combo? O sea, no de un combo necesariamente, sino el final este de comandos y tal. Es muy raro, ¿no? Oye, yo... Yo personalmente lo encuentro muy, muy extraño. Eh... Ya, vamos a ver. Se quedan quietísimos porque es como... Bueno, pues nada. Allá tú, ¿no? O sea, ¿y todo por cuánto? Por... Míster 5 platines, tío. Es que no veo el punto en el que esto es útil. No les voy a mentir. Me encanta Tornado. Es que qué maravilla. Wait, ¿por qué? Ah, porque he tirado un piro plus. Un piro plus plus, mejor dicho. Y me des... ¡No! Lo he perdido. Honestamente es lo que digo. Me gustan los finales estos y tal. De cuando tienes una barra de comandos y todo el rollo. Pero me gustaría que no estuviese limitado. Que fuese como... Yo qué sé, que pudiese ser otra cosa, ¿no? Porque cuando me lo limitas es como... Quiero estar atacando de otra manera, aquí. No sabes utilizar un combo normal, a lo mejor. Uh... Ok, cambia tus planes. Los juegos están creciendo. Así que voy a ver dos de tus competencias. Y luego voy a decidir cuáles son los que quiero entrenar. ¡Gracias! 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 ¡Voy a ir a firmar ahora mismo! ¡Gracias! Parece divertido. Lo siento, Kier. Capitán Eger ahí. Solo tomé el último lugar. No lo entiendo. Phil, pensé que eres mi entrenador. ¿Quieres ser un verdadero héroe, Herc? Entonces vas a tener que salir y mostrarme... ...que todo lo que te he enseñado hasta ahora va a pagar. Pero... ¡Pil! Oh... Y no más entrenamientos durante un tiempo. No sería verdadero si te ayudaste y no él. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy Hercules. Herc, por corto. Solo llamame, Venn. Te vas a hacer bien. Gracias. Voy a ir al Coliseum y me agarraré. Me encontré en el vestibule, ¿ok? Ok. Um... Hmm... Estaba pensando que hay ciertas cosas... Por ejemplo, en la narrativa de mundo... O sea, no de mundo, de personaje en cada mundo, ¿no? Siento que... Vale, eso sí que me ha dado bastante precio. Más por... Por la vasija, creo. Uy, qué buena cámara. Eh... Interesante. Eh... Ventus... Es un personaje... Que... Creo que... O sea, creo que la narrativa de mundo... Eh... También tiene algo que ver con él. Más o menos. Y suele ser... Eh... Being left behind, por así decirlo, ¿no? Que es como... Que te dejan atrás. ¿No? Terra... Terra la ha dejado atrás, pues... Dejan atrás a Hércules... Dejan atrás a... Um... Actually... ¿Cuáles son los otros mundos? Blancanieves, Cenicienta... Eh... En general tampoco hay tanto de ello. Pero por lo menos se ha visto un poco de eso aquí. Y eso... Está bien. Al menos dentro de lo que cabe. A mí... Personalmente me... Me ha gustado... Que decidiesen añadir un poquitito... Ese tema. Porque creo que... Le pega bien... Eh... Tener esa narrativa de mundo, ¿no? A... A Ventus. Pero tampoco lo están intentando forzar. Y eso es bueno. Un poco... Bueno... Lo que he visto aquí, ¿no? Que... A Ventus ha empatizado rápido. O sea... A Ventus lo han dejado fuera. Pero... Luego también ha empatizado rápido con Hércules. Eh... Pero... Creo que voy a utilizar el tornado. Me los cargo de uno, ¿no? Creo que sí. Ciclón. Es por utilizar viento. Qué curioso. Tornado ya está a tope, creo. Así que ya tengo Hasana. Y puedo poner otra cosa. Si quiero. Tornado me sirve muchísimo para limpiar. Pero no es lo mejor para... No es lo mejor para peleas de uno en uno. No es lo mejor para peleas de uno en uno. Vale. Cura plus. No es tan nada mal tener una cura plus. O sea... Me tengo que hacer más cura plus plus igualmente. Así que... Curia pírica. Vale. Yay. Tornado ya está. Vale. Vamos a quitarlo. Y... ¿Qué ponemos? Supongo que seguiré subiendo electros o cosas así, ¿no? Puedo ponerme una cura y luego ponerme un electro. Pero... Porque al final voy a tener que subirlos igualmente. Así que... Vale. Creo que no hay más... No. No hay más cosas. No hay más tesoros ni nada. Vamos a ver. Oh. Ok. Pensé que abría una cinemática o algo. Pero parece ser que no. Mapa. Actually... No he mirado esto. Podés comprar. Vale. Carga postrera. Tajo zaguero. No sé qué. Esto me da igual. Bloqueo. Movimiento. No sé por qué te dejan poder comprar eso. No sé cuál es la utilidad verdaderamente. Pero bueno. I mean. Una cosa que hubiese estado guapa es que te dejasen comprar materiales o cosas así. Aunque fuesen relativamente caros. Para sintetizar, ¿no? Es decir que si sintetizas esto y esto, pues que te den el objeto este. Un cristal cualquiera. Aunque sea caro. Que al menos tuvieses la oportunidad, ¿no? Pero bueno. Al final de la partida tienes una barbaridad si vas enfrentándote a todos los enemigos y todo el rollo. Que es lo que suelo hacer yo, vaya. Por cierto. Ya veré cómo funciona el audio. Porque he cambiado un par de cosas del micrófono. He hecho que suene un poquitito más bajo. Porque estaba en una... Estaba como de una forma medio incómoda. Estaba como rondando siempre los menos cinco hasta los cero decibelios. Y... Prefiero estar entre menos quince y menos cinco como mucho. Eh... Y también he subido un poco el volumen del videojuego. Que no sé en qué punto estará en pico, digamos. Pero es principalmente porque este videojuego está como diez decibelios por debajo de lo normal. Que también es una cosa súper extraña. Así que... También lo he cambiado y tal. Eh... Vale, venga. Vamos al entrenamiento. ¿Cuál es el entrenamiento? Ah... Rompe todas las ánforas que puedas. Usa los toneles rodantes para romper más ánforas a la vez. Las ánforas gigantes cuentan por cinco de las normales. Oh no. Eh... What? ¿No me puedo subir a esto? Bro. ¿Qué hace? Qué hijo de puta. Ok, está broken. Oh, no me las puedo cargar así. Oh, come on. Oh, eh... Lo he superado igualmente aunque me ha ganado Hércules. Vale. Vale. Ya está. Seguimos haciendo esto. Vale. Rompe más que Hércules Pero Ok ¿Puedo subir? Ahí está No, esto es mío Todo mío Mísimo Mísimo todo esto Hijo de puta Que me ha stuneado O me ha stuneado Oh no No me odio esto Pero a quién se le ha ocurrido No Vale, vale Se puede, se puede, se puede Y sí Tenemos dos grandes aquí Una No, Hércules Tu puta madre Tu puta madre Pero tengo un minuto todavía Oh, qué horror Vale Ahora necesito esto Mira para allá Vale De puta madre Vale, ya está, ¿no? Todavía me puede remontar Supongo, pero Eh, vale Este minijuego Tampoco es tan malo ¿Y saben por qué? Es principalmente porque estoy Utilizando Las mismas mecánicas que hayamos visto anteriormente Y las están añadiendo como a un tipo de minijuego en el que tengo que ganar contra Hercules y tal No, no es terrible, verdaderamente ¿Quieres ser un verdadero héroe, ¿no? Más que nada Ves, mi padre es Zeus El rey de los dientes En Olympos ¡Woo! Hércules, ¿es un dios? No, no, soy mortal Cuando era un niño Alguien me robó de mis padres Y me descubrió cómo Tener mi dios Y esta verdadera héroe Esa es la única manera de que puedo convertirme un dios de nuevo Si yo no puedo creerlo Si puedo creerlo Puedo volver a mi padre Y volver a Olympos ¡Woo! Supongo que realmente Tienes tu trabajo cortada para ti Pero, ¿qué es lo que tú? ¿Cómo es que tú estás aquí? Estoy... Estoy tratando de hacer algunos amigos Bueno, hey Ya has hecho eso ¿Huh? Come on We're friends, ¿no? You bet, Herc All right, ya bunch of rookies It's time we go over the rules of the game So listen up All the matches are divided into two brackets One for the east and one for the west Winners from each bracket go head to head in the championship match Now I sign you two up for the west Because they already got a heavy-hitting contender Cleaning up over there in the east bracket And if you want to beat them You're gonna have to hustle in there Now move those sandals Heavy-hitting contender Ben, come on Uh, okay Guess we made it Yeah And it's all thanks to you, Ben Good The other kid will be happy to hear that No, I need you most of all, Phil How else am I gonna become a hero? Huh, about time you got it Whoever wins No hard feelings Of course not Holding a grudge wouldn't be very heroic Hey, just making sure You're not a hero yet True Uh, de repetir esto por favor This is really close Hey, we got trouble There's monsters loose in town And if they gatecrash the games You can forget about the match Real monsters? We have to stop them Leave the monsters to me This match is too important Ah, no sé yo, eh Si es demasiado importante Querido amigo Ventus Pero, vale Ah, voy a ignorar esto It's okay Si necesito hacer algo ¿En serio va a ser esto nada más? Pero, espero que sea un jefe de verdad No me jodas que el jefe de ¿Qué? ¿Qué? El Coliseo del Limpa Paraventos Va a ser esto, tío Sería un poco deprimente ¿Qué es tu match? Olvete el match No hay manera que puedo dejar a mi amigo luchar solo Porque soy un hero Quiero decir, guay Voy a ser un hero Vamos, terminemos esto juntos Que bien me habría venido aquí Tener el Tornado, ¿no? Pero bueno Es okay Ah, vale Yo que sé No sabía que tenía que hacer eso ¿Saben? Pero yo que sé ¿Es con el izquierdo o con el derecho? Porque nadie te lo dice Hombre Teniendo en cuenta que Bird by Sleep salió en PSP Debería ser el El izquierdo Hercule, honestamente libero más Sin ti Voy a probar con el derecho No sé No sé si estoy haciendo algo mal Ah, vale Ok Esto no puede haber sido el jefe Sería demasiado ridículo Impulso aéreo Vale Vale ¡Has puesto primero, así que no es mi! Sí, pero solo estaba en segundos detrás de ti, todavía... ¡Hey! Nunca dije que me entrenara a ganar. Todo lo que dije fue que ver el match, luego decidí. Mira, ser un héroe toma más que solo musculo. Tienes que tener el corazón y cuidar de las personas. Y claro, ambos obtienes un gran marco por eso, pero esta vez solo uno de ustedes cuidó bastante rápido, y eso hace toda la diferencia. Entonces eso significa... ¡Oh, hombre! ¡Estoy tan cerca! Nunca realmente me introducí a mí mismo. El nombre es Zack. ¡Felicidades, Herc! ¡Gracias, Zack! Sí, bueno, vamos a ver si aún estás agradecido a él cuando estoy conmigo. Tienes un camino largo frente a ti, ¡Champ! ¡Hey! ¡No me dices! Todavía tengo bastante grandes sueños para ir con mi lucho. ¡No me dices! 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 ¡Qué tal WEIGHT, CRIFIEulk! Ya está Pensé que habría como algún otro tipo de pelea O algo así, ¿no? En el mundo Que fuese como jefe o algo Ha sido un poco Un poco triste, ¿no? Bueno De cualquier manera Pero plus plus y ya está Ya tenemos una vez más Genial Electro, supongo Voy a tener que mezclarlo, así que Podríamos hacer electro plus plus Ya Vale Y... Debería comprar cosas, supongo Voy a seguir comprando electro Y luego ya compraré No me acuerdo con qué se hacían las cargas Pero una da igual Eh... Curas También podría ponerme Pero no tengo ninguna A ver Eh... Vamos a quitar Quitar, quitar Vale Podemos mezclar entonces Ambos electro plus, ¿no? Sí Y en electro plus plus ¿Qué teníamos? Un segundo que lo mire Vale, a ver Eh... Cristal puro Electro plus Bastante bueno Cristal de fuerza Ultra recarga También bastante necesario Eh... No, perdón Eso es con el temporal Cristal de fuerza Como final plus Eh... Una vez más Con el cristal de poder También me da igual Defensor, atracción, extra experiencia Honestamente Me voy a poner esto Electro plus Va a ser súper necesario Así que... Cuanto antes lo tenga mejor Eh... Eh... Aquí está Vale Eh... No le había puesto nada Cura plus Qué curioso Pues me tengo que comprar Al menos otras dos curas Al menos otras dos electros Creo ¿Eh? No, al menos otro electro Otro electro y dos curas Creo Piro Piro Vale A lo mejor alguna habilidad Y tal Estaría guay Pero Es que las miro Y generalmente A no ser que me ponga vitalidad Me da bastante igual Actual y vitalidad No estaría mal Porque si hago esto Y pongo el cristal vital Consigo Vitalia plus Vitalia plus Me rienta dentro Lo que cabe Creo que A no ser que me vayan A hacer un one shot y tal Prefiero tener algo de vida ¿No? Eh... Vale Pues me pondré Otro electro Supongo Voy a comprarlo Ya que estoy Porque Total El episodio ha quedado Súper, súper corto Compramos aquí ¿Dónde está el electro? Electro Tuvo un montón de platines Con la tontería En verdad Comando Equipar Vale Y ahora lo ponemos por aquí Lo que estaba diciendo Es que Antes Eh... Hemos tenido como una especie De Paralelismo En la historia Que tiene que ver con ventos ¿No? Que es como Está viviendo un punto En el que se ve Lo de Aqua Y lo de Terra Y luego Es como Oh, tengo dos amigos aquí Eh... Me río con ellos He hecho amigos ¿No? Pero también está El punto de Eh... De la persona Que llega antes Que tiene buen corazón Y el otro Que también Llega Pero llega ligeramente Más tarde Aunque tiene buen corazón Y que luego va a ser A quien domine la oscuridad Entonces Eh... Paralelismo Y... Al final Uno es A quien entrena Y al otro no Es decir Uno es quien tiene la Marca de la maestría Este O... Mark of Mastery Se dice en inglés Creo Y el otro En fin La... La maestría No Uno se convierte en maestro De cualquier manera Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo Por ver Y hasta el siguiente capítulo Chao Chao